Muy buenas noches, mi nombre es Airoma. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer porque es la primera vez donde toqué, hace ya un par de años, no sé cuánto, unos cuantos. Pues fue aquí, la primera vez que rompí el hielo y que se me fueron los nervios y todas esas cosas que nos pasan al principio. Y para mí el ritual siempre es un lugar especial, así que darle las gracias también a Andrés, que nunca es tan de más, y a Carlos por habernos animado. Bueno, no me extiendo más, mi primera canción se titula de Tenido, es de la maqueta que he grabado, una canción nueva, la primera vez que la toco, delante de gente que no conozco. Y he tenido, es una historia, porque todos tenemos historias de amor, y estaba un jueves por la tarde en Beguet, con amigos tomándome algo y diciendo que tío, me pasa esto, con tal persona y no sé, no sé si seguir o no seguir. Y me dicen, Jope, con todo lo que tiene, yo no me lo pensaría. Y entonces cuando llegué a casa, enumeré las cosas y me salió una letra. Pues nada, he tenido. A veces no entiendo nada y me pregunto, ¿qué hago aquí? Te he tenido ganas de emigrar a otra estrella. Pero ya ves, pero ya ves, me quedo quieta, que bien no voy. Y acabo recorriendo las guerras. Te he hablado con el que dejas cuando te levantas. He leído en los espacios, que mis letras cantan. Te he dejado un corazón en el cristal, y más muerto que tú también. Te he dejado un corazón en el cristal, y más muerto que tú también. Tengo ganas de dormir Tengo ganas de vivir Con la presión Pero ya ves Me quedo quieta Heriendo por él Y acabo recorriéndote las penas Pero ya ves Me quedo quieta La voz, no me oigo ¿Ustedes me oyen? Sí, sí Vale, pues nada Si ustedes me oyen Pues yo como caso No, pues si no Entonces ya voy a parecer Que estoy en mi casa Ya he hecho Gracias, Carlos Bueno, la siguiente canción También es nueva Más no está en la maqueta Ni nada Muy, muy reciente Y se titula Tú Me apetece cantarla esta noche Porque para mí el ritual Siempre ha sido un lugar Muy especial Y tú habla de esas personas Que llegan de repente En momentos que no te esperan Y con las consiguientes cosas que pasan Bueno, tú Más no está en la maqueta Ya pasó Ya pasó Y aunque no la conozco Te voy a admitir Que me atrae en sus ojos Y recuerda la amiga Y al que nunca me marcha No olvido lo que pienso Y vivo más de lo pensado Tú Que llegas sin saber Por qué Contigo las horas pasan De tres en tres Que apareciste de repente Como permanente Tú Que haces lo que nadie Dibujándome sonrisas Que se arrozan en tus tatuajes Y me merece Y me merece Me lo has hecho fácil Yo le apuntó a mi etiqueta Pues no llevo Tógano Ni soy jueza Qué sencillo es Vivir la experiencia Intentando ver si no haré el código Que cantan mis letras Que llegas sin saber Por qué Contigo las horas pasan De tres en tres Que apareciste de repente En modo permanente Tú Que haces lo que nadie Dibujándome sonrisas Que se arrozan en tus tatuajes Más allá en frío Estaba en cubierta Desde lejos hiciste que Te sintieras cerca Porque las personas no Somos tan complejas Y hay detalles Que alivian penas Que llegas sin saber Por qué Contigo las horas pasan De tres en tres Que apareciste de repente En modo permanente Tú Que haces lo que nadie Dibujándome sonrisas Que se arrozan en tus tatuajes Y hay detalles Que se arrozan en tus tatuajes Que se arrozan en tus tatuajes Y hay detalles en tus tatuajes Y hay detalles en tus tatuajes Que se arrozan en tus tatuajes Y hay detalles en tus tatuajes